Un saludo especial para todos. Vamos con la nota técnica que nos presenta el profesor Roberto Sánchez. A nombre de la periodización de entrenamiento deportivo, Rosán, es bien interesante hablar hoy de la periodización. Hemos venido hablando periódicamente de lo que es la preparación de los corredores y yo pienso que es el momento fundamental en que tengamos dentro del periodo de entrenamiento unas bases importantes como es la valoración importante en lo que es estatura, peso, frecuencia cardíaca y ir mirando cuál va a ser la valoración de ellos en la parte ergométrica, en la velocidad de resistencia y en la potencia. Y como tal nos daría como punto de mirada una buena observación en el rendimiento de ellos con el fin de ir mirando todo el potencial que tienen los corredores para desarrollar un gran programa como es las pruebas de contrarreloj, los embalajes que son los demarrajes que se hacen para definir metas volantes y etapas, corredores de media montaña y de alta montaña. Esto lo define realmente lo que son los valores interesantes de una evaluación ergométrica que nos da una idea y una capacidad importante para poder decir este corredor puede ingresar en esta carrera con estas valencias físicas que podría dividir cualquiera de las especialidades que tiene una vuelta como ya empezando en las carreras infantiles, prejuveniles, juveniles y llegar a la vuelta de la juventud donde corren los U23 y los mismos élites. Igualmente al tener todas estas posibilidades nos vamos a dar cuenta que estos corredores van a tener en el fondo en cuatro o cinco años de estar montando en bicicleta tienen un gran potencial para poder desarrollar así todos los compromisos que reúne el ciclismo a nivel nacional e internacional. Muchas gracias profe, seguimos aprendiendo cosas del ciclismo. Mañana tenemos seguramente la información de reglamentación con don Hermógeno García sobre las recientes etapas del Tour de France. Bendiciones para todos.